Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer la receta de Frank Suárez del jugo verde. Esto para todos aquellos que no pueden encontrarlo en su país, el citrato de magnesio o el potasio o también para que se lo puedan dar de manera natural a los niños. Y en mi caso, como yo estoy embarazada, es la manera en la que lo estoy tomando por ahora. Entonces, aquí les va la receta. Vamos a empezar con dos varas de apio en el extractor. Si no tienes extractor, también puedes usar tu licuadora. Vamos a poner un pepino, simplemente le voy a quitar las orillas y va para el extractor también. Aquí vamos a usar ya sea kale o col rizada. Yo no encontré, así que voy a ponerle lechuga, pero también puedes agregarle acelga. Esta es la lechuga que tengo y estas son las acelgas. Entonces puede ser lo que tú quieras, ya sea lechuga o acelga. Yo le voy a poner ahorita lechuga. Vamos a ponerle unas tres o cuatro hojitas de lechuga. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a poner una sobre otra y las vamos a hacer como un manojito, así un taquito, para que el extractor pueda procesarlas más fácil y le saque bien el jugo. Después, igualmente con las espinacas, también es una pequeña cantidad de espinacas, un manojito. Lo hacemos así, taquito, para meterlo al extractor. Esto es para que saque el jugo completo. Si le pones de a poquitas, no sale todo el jugo, pero así ya sale un poquito más. El siguiente es una manzana verde. Simplemente le vamos a quitar la parte del centro, que es donde trae las semillas, y vamos a agregarla. Ya una vez así, la vamos a agregar. Yo le saqué poquito en este bote porque ya no me cabía en el vaso, o siento que se me va a tirar, entonces mejor le saqué para seguir poniéndole. Vamos a ponerle también un pedacito de jengibre. Si lo vas a hacer en la licuadora, quítale la cáscara al jengibre y luego ponlo. Por último, vamos a agregar un limón. El limón no lo vamos a poner en el extractor. El limón simplemente lo vamos a cortar a la mitad y se lo vamos a agregar directamente el jugo de medio limón o lima a nuestro vaso y listo. Ya está nuestro jugo verde. Aquí voy a regresarle el jugo porque al final se ajustó. Entonces, mira, les voy a poner en un litro cuánto es lo que rinde. Esa medida me salió a mí casi medio litro. Bien amigos, esa fue la receta. Recuerda que puedes intercambiar los vegetales por los que tú quieras, simplemente que sean verdes. Frank Suárez recomienda tomar dos jugos de verduras o verdes al día, pero si tú sientes que no está ayudándote todavía, puedes aumentar la cantidad porque al fin y al cabo es un jugo verde, son verduras, no te va a hacer daño. Entonces, pues ahí tú puedes ir aumentando tu dosis de tomar. Si quieres tomarte más de dos vasos, pues puedes irle subiendo conforme a tu necesidad. El otro beneficio de tomar el jugo verde es que lo puedes tomar durante el periodo de embarazo también en lugar de tomar el suplemento y también que le puedes dar a los niños el jugo verde y así ya los puedes ayudar sin tener que darles los suplementos. También para aquellos que no pueden encontrar el citrato de magnesio y el potasio en sus países, pues esta es una buena, muy buena opción para obtener los beneficios. Ya me comentaron ahí que quieren ver las dietas para personas con hipotiroidismo. También voy a hacer uno acerca del parto con consejos de Frank Suárez, cómo llevar un mejor parto y vienen muchos más vídeos. Así que suscríbanse, denle a la campanita de notificación para que les avise cuando suba un vídeo y nos vemos para la próxima. No olviden compartir esto para hacernos una comunidad mucho más grande. Nos vemos para la próxima. Ahora sí, bye bye.